Realmente para mí es un momento de emoción después de más de siete años de gestión pública y el tema particular del informe va a ser obviamente como corresponde lo actuó en el año 2018 y también un somero resumen dentro de lo posible de lo que hemos hecho en el periodo 2011-2018 y lo que vamos a hacer hasta el fin del mandato. Realmente un momento importante en la vida de una persona que le tocó ser elegido por el pueblo realmente que ha sido un honor y bueno, realmente en el discurso, lo voy a decir dejamos una municipalidad absolutamente viable en lo económico y sustentable en lo logístico así que bueno, orgulloso de lo que han hecho mis funcionarios, agradecido al pueblo por lo que me ha concedido y bueno, realmente espero que quien me suceda tenga toda la iluminación suficiente para seguir con esto que hemos hecho que realmente ha sido mucho y que se va a ver reflejado en el discurso. Imagino que estás transitando momentos de balance en esta etapa de tu vida en esto ese balance, por lo que me estás diciendo, obviamente da resultados positivos. Sí, es un balance, un balance en mi vida, un balance en la vida del pueblo, en la gestión municipal pero en lo que atiene a mi persona en particular, realmente bueno, es una etapa que termina que fue importante en mi vida con alegrías, con sinsabores, con proyectos realizados con cosas obviamente que quedan por hacer pero te reitero, lo principal es el agradecimiento a la gente que nos dio la confianza y a todos mis funcionarios que han estado al pie del cañón siempre y con el compromiso de que la falda mejore recibimos un municipio en muchos sentidos, que lo voy a reflejar en el discurso totalmente devastado y creo que vamos a entregar un municipio totalmente viable y en funcionamiento en lo que hace a salud, a obras públicas, a cultura, turismo, deporte así que yo estoy orgulloso, es mi punto de vista por supuesto la gente tendrá su propio balance pero hay muchas cosas que dejamos para que se pueda continuar en la falda con una buena gestión para quien le toque conducir y reitero, creo que he hecho lo humanamente posible para que la falda esté mejor tenemos muchos ejemplos de eso, hemos trascendido la frontera de la falda de la provincia del país y aunque parezca con poca humildad hasta de la Argentina, porque hoy nos reconocen por ejemplo por el tango en lugares como África, Puerto Rico, Colombia De hecho Diego está en Chile hoy, porque yo soy presidente de la ruta internacional del tango está Diego representándome, así que te reitero orgulloso y quiero agradecer porque quizás haya pocas oportunidades a ustedes que siempre han estado para que la gente se entere a mis funcionarios y a la persona que siempre me acompañó que es Alberto Mainero, que estuvo siempre cuidándome las espaldas y al pie del cañón así que realmente me voy a ir, muy agradecido y bueno, en este mi último discurso espero plasmar lo que siento como persona y como intendente Es muy importante que se cumplan los tiempos y que la democracia mantenga la transición de un gobierno a otro, en este caso nosotros lo hemos repetido pero esperamos la continuidad ahora dentro de siete meses así que eso nos pone muy contentos, sí, un poco de nostalgia ocasiona después de ocho años siempre algo se recuerda, se extraña pero bueno, es parte de esta vida democrática y así debe ser aunque nosotros hubiéramos tenido la posibilidad, ya lo hablamos con Cacho no hubiéramos intentado esta continuidad que en otros tiempos era muy común porque eso no es bueno para ningún gobierno municipal pero hay todavía feudos en nuestro país que mantienen la continuidad sientes familiares, padre, hijo y si tienen algún sobrino y bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso Doctor, para usted imagino que al igual que el intendente el balance de gestión es positivo Yo creo que sí, siempre para nosotros siempre es muy positivo la ciudad de La Falda, la vemos cambiada muy moderna y apreciada por todos los visitantes, los vecinos y a veces no tanto por los mismos ciudadanos de La Falda pero bueno, así nadie es profeta en su tierra así que eso es una cosa que también se aplica en esto quizás después cuando nosotros en breve tiempo no sigamos en esto algunos dirán, bueno, antes estábamos mejor y otros también dirán, ahora estamos mejor Al menos tiene la chance de que por ahí siguen el Consejo Liberante Sí, bueno, yo pensaba que estaba bien ya que me retiraba con Cacho pero bueno, al regresar de las vacaciones Cacho vino con la idea de que no me debería mover y bueno, me pidió y casi siempre lo he ayudado correspondido me pareció que, bueno, que debíamos cambiar yo no soy muy antiguo en la política hace siete años y medio que estoy vine de improviso como tantos otros o como tantos pocos otros así que decidí acompañar a Javier que es un amigo que siempre le tuve mucha confianza bueno, después se incorporó Juan que es muy amigo mío entonces ya no podía dejarlo solo así que espero seguirlo acompañando yo sí tengo un puesto expectante, importante pero el de él también va a ser muy bueno ¡Gracias!